Y el saludazo para Benjamín Cirilo Hasta San Andrés, compadre Allá para toda mi gente de Querétaro La gente de San Luis Potosí Hasta Río Verde, San Ciro de Acosta Por supuesto, el estado Hidalgo La gente de Pehuacán de Guerrero La gente de Pizaflores, Chapuacán Allá en Huevila Allá para el señor Domingo En la cantera Guasiseca En el Estado de México Y para mi compa Rigo Pudo renovación en la sierra Y mi compa Francisco Y mi compa Robert Allá en la cocina Y lo va a estar, compadre Y con mucha fuerza y cariño Para la señora Guadalupe A la gol Y así nos vamos bailando A ritmo de zapateado, compadre Esa elegancia De Henry Valdés Que marca la diferencia Aquí y en todo terreno Pariente Y para el señor Francisco En la cocina En los materiales, compadre Y así nos vamos a poner Gente bailadora de Agua Blanca, señores Aparece el señor Héctor Rodríguez En el Estado de México Puro Guayagocotla, Veracruz Allá para mi compa Hugo Martínez Y mi compa Hugo Fueriz Ahí para la familia Rivera López Tú vas para adelante Y el saludo Hasta Querétaro El compa Querétaro MX ¡Ánimo! Y mi compa Osmani Allá en Cerroles Y la cuadrilla de Piedro Pariente ¡Ay, querón!